De esta intervención se detuvo a los hermanos Félix y Marcelo Rojas Yoto y a Hubert Jesús Fentes Marcelo, quienes tenían en su poder 26 motosierras, 14 motoguadañas y dos fumigadoras de la marca Dragón y Craflor, que eran comercializados como originales de la marca Stihl, para ello utilizaban logotipos adheridos sobre su verdadera marca. Como se pueden apreciar, son nuevos y la verdad estaban pegados estos logotipos en cada una de las especies antes mencionadas, son de la marca Stihl, pero las verdaderas marcas son otras, las cuales estas personas estarían incurriendo en el delito contra la propiedad industrial, y así mismo se puede denunciar contra la institución de estafa. Del mismo modo, detuvieron dos vehículos camionetas Hilux de placa A5T823 y W3E881. La policía inició con las investigaciones para ver su procedencia, pidiendo a la población a informarse bien antes de comprar cualquier equipo. Un consejo acá a todas las personas que no compren artículos, que al parecer lo venden de bajo costo, porque estos materiales, los originales, tienen un costo elevado, y acá estas personas estaban vendiendo estos artículos en precios debajo de lo normal, por eso que hay personas incautas que son estafadas en cierta forma. Del mismo modo, indicó que la Fiscalía ya procedió a la denuncia correspondiente, quienes habrían incurrido en delito de estafa y contra la propiedad industrial. Todas estas personas van a ser denunciadas ante la Fiscalía acá. Estas personas también han utilizado para el transporte dos camionetas Hilux, los cuales han sido incautados, se encuentran en la parte exterior de la comisaría.